Y arriba yo, mi papá y la chona Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grita Lo mejor que la chona para la quebradita Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote Y gózame rodillas Y gózame rodillas Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grita No hay mejor que la chona para la quebradita Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca tiene su trote Ritmo y sabor Los tucanes de Tijuana Y la chona se mueve y la gente le grita No hay mejor que la chona para la quebradita Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca tiene su trote La chona se mueve al ritmo que le toquen En la cantina del Chupe Vengo de Pasada Me cuadra el nombre de esta cantina Y el ambiente que hay aquí Y me gustaría echarme unas cervezas con usted ¿Qué le parece? Pues me parece bien Yo se las invito En la cantina del Chupe En la ciudad de Durango Entre echarme una cerveza De ser me andaba cincando Me la invitó un buen amigo Y ahí se hallaba pisteando Después de dos, tres cervezas Me fui derechito al grano Le dije a qué hora se mocha Invíteme para el baño Ni modo que no le ponga Si tiene nariz, diagramo Si tiene nariz, diagramo Me adivino el pensamiento Ya lo trae aquí en la mano Aquí mismo le ponemos No necesito ir al baño Pa' que se esconde mi amigo Aquí mismo no le llamo Por algo existen los dichos Y los refranes me gustan Porque clarito lo dice Dios los creía y ellos se juntan No me gustan los culebras Que de la nada se asustan Tengo narices, diagramo Y el nombrecito me queda Usted tampoco mi amigo No canta mal las rancheras Usted la absorbe a dos metros Como si fuera manguera No piense usted Que con eso voy a hacérmelo pendido Al contrario Me da gusto Por haberlo conocido Y conste que no hago ronda A cualesquiera individuo Todo es puro cotorreo Y aquí todo está tranquilo Y si se acaba la bolsa Allí en el carro es tranquilo Al fin ya estamos centrados Este rollo hay que seguirlo La fiesta de los perrones Ahora se está celebrando Hay jefes de Sinaloa De Michoacán y Durango De Jalisco y de Sonora De Chihuahua y Colombianos El acordeón y la tuba Es el sabor de la fiesta Al rojo vivo se ponen Que el más dormido despierta Con visto de todas clases Y el alivian en la mesa En esos fiestos nonones La cosa está muy flipada De todo hay como en botica Para la gente invitada Allí no miras gorrones Es pura gente pesada Entro con nonas del año Otros en carros blindados Llegan en limos de lujo Y hasta en aviones privados Ni que lo dudes señores Son perronones pesados El gobierno ya lo sabe Donde se van a reunir Porque no van a agarrarlos No les ha de convenir O simplemente les sacan Porque se van a morir La mafia siempre ha existido Igual que la corrupción Y no crean que va a acabarse Con la certificación Con la certificación Es cuento de la política Va a ser la más de emoción Sabemos que el narcoimperio Nunca lo van a tumbar Si en la política grande No dejan de cooperar Si andan en el mismo barco Junto lo van a remar Se encontraron dos rivales En el bar el navegante Uno andaba bien vestido Con un narcotraficante Con un narcotraficante Con un narcotraficante El otro vestía de verde Dicen que era un comandante Tómate un trago conmigo Le decía al comandante Yo sé que me andas buscando Yo también quería encontrarte Voy a darte en pase ahorita Al infierno comandante Ese trago y ese pase Muchos me lo han ofrecido Pero eso a mí no me asusta Todavía me encuentro vivo Tal vez no han hecho las balas O el valiente no ha nacido Óyeme bien comandante Te me estás poniendo bravo No porque seas del gobierno Me importa un poco tu grado Los he visto más perrones Y a mis pies se me han hincado Ni a mi padre meleínco Menos a un contrabandista Si nos traemos tantas ganas Vámonos muriendo ahorita Ya traigo el diablo metido Y la sangre calientita Enfrentarse a un traficante Es como enfrentarse a un toro Y agarrarle las puntitas No es igual verlo de lejos Que torearlo de cerquita Me perdonas que me rías Mira como estoy temblando Pero tú ni te imaginas Como lo he estado deseando Quitarle el cuero a palazos A un toro ¿Dónde el contrabando? Adiós pistolas famosas También bar el navegante Tu presencia es de la muerte Del mentado comandante Si no pueden Ni se pongan Con un narcotraficante Encerrado en Almoloya Hoy me encuentro prisionero Porque alguien de mi confianza Con la ley me puso el dedo Que se cuide ese marica Que lo haya en mis pistoleros El dedo muy bien sabía Donde la carga llevaba La envidia que me tenía Lo hizo que me traicionara Además de unos billetes Que el gobierno le pagara Me agarraron a la mala Por la culpa del bocón Toda mi gente lo busca Pa' cobrarle la traición A ver si lo que le dieron Lo disfruta en el panteón Mi condena va a ser larga Pues con mucho me torcieron Diez años en esta celda De sentencia a mi me dieron Mi gente sigue mandando Mi producto al extranjero Colegas de estos negocios Cuiden muy bien sus espaldas Porque donde quiera Hay dedos listos para una jugada Se hacen pasar por amigos Y te dan la puñalada En Almoló ya no soy El único prisionero Aquí se encuentra Salinas Doneto y Caro Quintero Y para no aburrirme Con ellos me la cotorreo Ya me dieron el pitazo Ya me dieron el pitazo Que ya mataron al dedo Pero antes de ajusticiarlo Me achicharraron los dedos Eso que sirva de ejemplo Para aquellos traicioneros El orgullo que me queda Es que aquí en Almoló ya No a cualquier chango encierran Puros gallos de pelea Este gallo es mexicano Que pronto cantará fuera DJ Demon is the mix Destituyeron a un cura Por conducta de adulterio De Roma vino la orden Y ejecutada en el clero De patitas en la calle Al curita lo pusieron El hombre de la sotana Tuvo que salir huyendo Y a más de cuatro maridos Le resultaron los cuernos Tenía mana, da de huelles El curita del infierno Se fue para California Y sin saber hacer nada Empezó puchando droga Y salió carta juzgada Ahora el menta Dos curita reparte por toneladas Siempre anda en su limosina Disfrazado de curita Y abajo de la sotana Trae una super cortita Ahora bendice con balas En vez del agua bendita ¡Volta! 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 Ahora le sirve al chamuco, ya no le sirve a la iglesia Le gusta mucho el dinero, y no se digan las viejas El perro que ya es huevero, aunque le quemen la jeta En un gran enfrentamiento, con policías de Tijuana Dicen que hasta le volaba, al curita la sotana No pudieron detenerlo, toparon con la campana Los monaguillos del cura, es gente muy decidida Traen la calaca en las manos, y el corazón de suicida Y no les sacan al parchi, para riparse la vida Dicen que allá en Sacramento, es donde opera el curita En conexión con la mafia, y unas contrabandistas Aquellas dos, de Durango Que les dicen las monjitas A mi me apodan el burro, por terco, peludo y bribón Soy famoso por lo grande, y también por campesón De todos los animales, yo soy el más patón Ni modo que lo que tengo, lo haya ganado acarreando leña O por juntarme con ratas, si fuera así estaría flaco Zarroso y con garrapatas, solo cargo de la buena De Michoacán a Tijuana, aviento tres viajes a la semana Y pa' burlar los retenes, al burro nadie le gana Porque al igual que al curita, se espantan con mi campana Me gusta agarrar la banda, pa' darle vuelo a la hilacha Pero soy burro, no güey, cargo mi buena muchacha Y para los camaradas, traigo tres kilos de blanca A las viejas soy un burro, pero un burro manadero Y los que se pasan de lanzas, también les tengo su fierro Es una cuarenta y cinco, que deja grande el agujero Este burro es moderno y en todo tiene que ver Yo les voy a dar un norte, búsquenme en el internet Pa' que me encuentren rapidito, escriban deseo perico Dicen que soy de Durango, de Sonora o Michoacán Ay, quiébrense la maceta, de tarea voy a dejar Y habrán los que llevan bala, no los vaya a atravesar El burro les dice siuleiro, y a todos sus cuates papay El phone ya empezó a sonar, es Mayfra en el jardinero Que polvo vamos a traer, pa' nuestros clientes los güeros Porque se visten de negro, les apodan las banderas Y les queda el nombrecito, en verdad son unas fieras No le temen al gobierno, y se matan con cualquiera Las panteras tienen garras, y muy filosos colmillos Y como estas son humanas, traen puro cuerno de chivo Dos que las han enfrentado, ninguno ha quedado vivo Dicen que una es sinaloense, de Durango y Michoacán Tierra de contrabandistas, ya se lo imaginarán Tres panteras entiervadas, que bonito rugirá Con un piper en la bolsa, celular y unas drogonas Con pistola en la cintura, pues se ven retematonas Cargan puras ram del año, y se miran muy perronas Cuando les ponen retenes, por todas las carreteras Porque son muy peligrosas, por eso la ley cooperan Porque se mochan bonito, con los jefes las banderas En la ciudad de Morelia, a causa del amapola Murieron seis judiciales, voy a contar de la historia Los mataron dos mujeres, para proteger la droga En un retén judicial, al salir ya de Morelia No alcanzaron a bloquear, la flamante camioneta A bordo iban dos mujeres, con tremendas metralletas Gritaba el jefe de grupo, detengan la camioneta La manejan dos mujeres, las quiero vivas o muertas Sé que llevan contrabando, y son pollitas de cuenta Eran once judiciales, los que estaban en el pleito Pero al ver caer a seis Los otros cinco corrieron, decían que a pedir refuerzos Yo creo que era por el miedo Eran vecinas de un pueblo, llamado Villa Madero Y no quisieron ser pobres, pues les gustaba el dinero Se metieron a la mafia, por no conocer el miedo En esa tierra tarasca, que sirvió como escenario Mataron a la más grande, en compañía de un hermano La otra ya anda por Tijuana, entregando el contrabando Yo paso con hierba y polvo, por toditas las fronteras A veces ando volando, a veces por carretera Soy gallo bravo y agarro, todas las pollas que quiera Sigo sufriendo regiones, en los estados unidos Pero ya traigo más gente, y no es que me espante el ruido Es que el negocio ha crecido, y yo soy muy precavido Todos los que un día contaron, que me querían agarrar No volverán a contarlo, porque los mandé matar Andaban pisando tierra, que no debieron pisar En el negocio en que yo ando, no necesitas la suerte Necesitas pantalones, y no temerle a la muerte Yo ando en él, porque en mis venas, corre sangre valiente Por tierra yo soy un gallo, pero un águila volando No hay ninguna tempestad, que me saque de rodeando Si no preguntenle a varios, que por ahí andan llorando No me gustan las traiciones, esto ya lo he demostrado Son muchos en el camino, se pierden con el mandado Cuando los años quisieran, al mundo no haber llegado Llegó un amigo del norte, en un corvette nuevecito Apantalló a la plebada, pero menos a Jacinto Era un muchacho muy hombre, que atoraba muy bonito Llegó Jacinto en su yegua, con su novia en las enancas Y aquel amigo del corvette, de frente al esquema llanta Quería llamar la atención, de aquella linda muchacha Hey chango, qué suerte tienen todos los que no se bañan A esa mujer le hace falta un toro de mi calaña Y tú ni a borrego llegas, porque te falta la lana Te voy a apostar mi carro, contra tu novia y tu yegua Ahorita mismo me largo, si me ganas la carrera En cien o doscientos metros, estoy listo cuando quieras Le contestaba Jacinto, acomodándose el gorro Si crees que orinas tan ancho, te voy a tapar el chorro Habladores de tu clase, a ni un cabezón le corro Toda la gente apoyaba, lo que Jacinto decía Aquí van a volar pelos, la plebada presentía El que perdí era seguro, a gusto no quedaría La tierra estaba muy suelta, y el corvette se patinaba Como era cuarto de milla, la yegua casi volaba Y el polvo, cosa increíble, el corvette se lo tragaba Se oyeron varios disparos, que desde el carro venían Jacinto sacó su escuadra, y con buena puntería Le dio pa' abajo al amigo, porque se lo merecía Gracias por ver el video 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 Gracias. 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 Que es a Dios que lo leo, que me dé un gran dolor ¿Qué le pasa a mi amigo? Que no te llamo, que la piso en el alma Todo es verdadero Es verdad compañero, yo le quise morir La adoré como a nadie, pero no es dinero Y se fue tras el brillo, que produce el metal Señor locutor, eso me hace llorar Señor locutor, si me haces el favor Dígale a ese señor, que no mienta por Dios Dígale que si ya se olvidó Esa buena mujer, él fue quien le falló No me salve mi amigo, dígale que es usted Encarce en discorso, de esta historia de amor No es así no señor, cierto que a esa mujer Yo la llevo en el alma, con el más limpio amor Usted me lo robó No diga tonterías, ella siempre lo amó Que no vuelven por favor Que historia de amor, que historia Usted me lo robó Disculpen mi amigo Oigan, escuchen el oído Ya está cerrada Con tres candados Y remachada la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Ande, pensaré que estando encerrado Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Dile por allá a tu padre Que si ellos nunca el amor gozaron Si es que se amaban también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando No me digas que ahora te extrañas Porque yo he cambiado contigo Si tú misma me abriste las alas Fue tu modo, razón y motivo No te olvides que tú me empujabas A volar donde no era mi nido Muchas veces te veo sorprendida Pues te beso y soy cariñoso Solamente si estás con mis hijos Porque a solas ya no te soporto Es por ellos que no me decido Exigirte el maldito divorciado Porque yo no he de dar el ejemplo De dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos como rivales Junto a ellos te haré una caricia Pero es falsa de sobra no sabe Salvo un día te dijeran mis hijos Que el destino nos ha distanciado Tú les dices que no se preocupen Que seguimos muy enamorados Que tu cuerpo de hielo me brinda El calor que yo siempre he deseado Porque yo no he de dar el ejemplo De dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos como rivales Junto a ellos te haré una caricia Pero es falsa de sobra no sabe No me pregunto ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Si me ves llorando La busco y la llorando Pues no hago otra cosa Hermano, ten calma y no aumentes Tu pena y tristeza Yo sé que has perdido en el juego Pues fuiste sorpresa La esposa de tu alma Por Dios este absurdo recuerdo No seas tan cobarde Porque no comprendes Y le pides al cielo Que te dé fuerza y valor Para echar adelante Al no tener la vida Claro, no, no puedo adaptarme Yo sé que perder un amor No es cosa tan fácil Son lágrimas del corazón Cuesta resignarse Déjame hablarle de nuevo Si quiere esta noche Mira qué deseo te has vuelto Ya no, ya no te destroces Ha sido tan grande la angustia Por verla de nuevo El tiempo cura las heridas Y los sufrimientos Ya no te envuelvas en tantos recuerdos Mejor, mejor pide al cielo Que te dé fuerza y valor Para echar adelante Al no tenerla a mi lado No, no puedo adaptarme Yo sé que perder un amor No es cosa tan fácil Son lágrimas del corazón Cuesta resignarse Cuesta resignarse Déjame hablarle de nuevo Si quiere esta noche Mira qué necio Te has vuelto Ya no, ya no te destroces Ha sido tan grande la angustia Por verla de nuevo El tiempo cura las heridas Y los sufrimientos El tiempo cura las heridas Y los sufrimientos Arriba, dame la vida de una vez No me hagas más inmensa No me hagas más inmensa la agonía Por tu adiós estoy muriéndome de sed En el desierto Que ha dejado tu partida Arráncame la vida de una vez Estar sin ti Es como estar moriendo en vida No me hagas más inmensa Y se va a dar estar a tu favor Por tu adiós estoy muriéndome de tu silencio Dispararé una vez Directo al corazón Dispararé una vez Ocupadas de traición Tú sabes hacerlo bien Que de suerte Mejor que un poco tirano Dispararé una vez Dispararé una vez Directo al corazón Dispararé una vez Para qué vivir así Si todo lo perdí Apuntaré directo al corazón Dilele el corazón Dilele el corazón Dilele el corazón una vez, porque ya no sé vivir sin tus caricias, el recuerdo me hace perder la razón, la locura me seduce y me castiga, arco de Navidad de otra vez, sin piedad y sin remordimiento, que se le desvanezca a tu favor, por ti, y sin remordimiento, dispararé una vez, directo al corazón, dispararé una vez, por todas las traiciones, sabes hacerlo bien, si eres mejor tu mirador, dispararé una vez, directo al corazón, dispararé una vez, para qué vivir así, si todo lo perdí, apúntame directo al corazón. ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar, este cariño ardiente como el fuego, si seca el fuego, se tiene que apagar. ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes, y digas que ya no regresarás? Es cierto que me duele que me dejes, pero como tal vez es, ya se me pasará. ¿Por qué voy a llorar por tu abandono, si parientes somos lo mismo a mi menos? Cante que tú ya me has tenido otros sabores, que en su momento quise tanto como a ti, cuando alguien muere siempre se le mandan flores, y tú ni flores vas a recibir de mí. ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes, y digas que ya no regresarás? Es cierto que me duele que me dejes, pero como tal vez es, ya se me pasará. ¿Por qué voy a llorar por tu abandono, si parientes somos lo mismo a mi menos? Si antes de tú ya me has tenido otros sabores, que en su momento quise tanto como a ti, cuando alguien muere siempre se le mandan flores, y tú ni flores vas a recibir de mí. ¡Suscríbete! 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 La doble parte Puedo hablar frente a eso Tienes que seguir a escolar Tú descubrimos la cabeza Dime vueltas Yo trabajo y tu estudiar Al cabo que el tiempo muere Pero se preparó todo Incluso para el otro lado Dijo a su obvia Leticia Ay, te lo dejo en encargar Y al transcurso de los años Padre o seis son licenciados ¡Oh! Supe que no es licenciado Los cinco, cuatro, dejenes No me agradezcas, hermano Tienes, títenes Háblate, estoy escuchando No vacinas a mi esposa Es lo que estoy esperando Y a un gran saludo Y a un gran saludo Y a un gran saludo Es lo que estoy esperando Para ver con eso Y a un gran saludo Te estimuló tu sonrisa Púsqueme mi recuerdo Pasa que es que la Eso yo nunca podía Te lo creo que lo que te pasa Pasa que es que la 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 Pasa que es la Pasa que es que la Pasa que es que la Pasa que es 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 la Había salido a buscar a su papá Salió muy triste al dejar su madre sola Pero al llegar a la puerta de la iglesia Llegó a su padre que era el novio de la boda Con pie descalzo fue pariendo hacia la alza Mirando al cura le grito con sentimiento Oiga señor esta boda y separarla Él es mi padre y mi mamá se está muriendo El reverendo miró al novio y preguntó Diga señor que es lo que está sucediendo Le juro padre este niño lo conozco Y lo aseguro que el muchacho está mintiendo Pero en la iglesia se formó la confusión Sacan al niño y con más fuerza lloraba Quedó en la puerta con un nudo en la garganta Mientras que adentro la boda se celebraba Quisiera saber que su madre había muerto Piro a su padre con su novia del brazo Dios te bendiga y te perdone padre ingreso Voy a mandarte un papel De arriba Nuevo León Para que sepas lo mucho que te quiero y que tú Y lo besé Es por el llanto que lloró A ver todos juntos Todos juntos Todos juntos Vamos a ver Por pobre me desprecias Tienes lo juro más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que Quiero que yo te quiero y que tú Alza los ojos y mira lo que es Tu nombre y el mío formado con estrella sin un cero Para que sea que te quiera Ya con esta me despido Ay, de esta carta abierta Para que el mundo y tu sepan que te amaría hasta que muera No te preocupes por mí Cito respuesta La carta abierta para los complacimos No te encuentro, señor Un día a la vez, Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó, Dios mío Vaya, quizá no tendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes Tú sabes, mi Dios Que hoy está peor Es mucho dolor Es mucho dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Y mucha maldad Que hoy está peor Y mucha maldad Y mucha maldad Y mucha maldad Tincada Tincada Quisou Tincada ¡Suscríbete al canal! 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 Porque no quiso cumplir una orden A todita su familia secuestraron Le pegaron donde más le duele al hombre Del más grande al más chico torturaron Lo que hicieron en verdad no tiene nombre Y arriba Zacatecas primo Ahí le va compadre Como pudo Panchito hizo las cosas Y logró rescatar a su familia La santísima muerte es milagrosa Dijo Panchito ahora va la mía La familia es sagrada y no se toca Se metieron con el que no debían Grandes jefes le dieron el apoyo Del gobierno y también de la mafia Le asignaron un grupo de sicarios Equipados con todo tipo de armas En caliente llegó y limpió el estado Se vengoyo y es jefe de la plaza Aquí estamos para lo que se ofrezcan Soy derecho y siempre fiel al cartel A la orden comandante hamburguesa Usted sabe que yo nunca sé rajarme Soy Panchito, soy de Jalpa, Zacatecas F1 esa es mi mera clave ¡Gracias! 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 Eres algo inalcanzable Ya lo sé pero no entiendo Sigo necio por tenerte La esperanza no la pierdo Siempre paso delirando Que en mis brazos yo te tengo Cuando me toca mirarte Me imagino tantas cosas Hago fantasias contigo En mi mente cochambrosa Y así me la paso siempre Eres mi pasión hermosa Eres mi amor platónico Eres la fruta prohibida Yo sé bien que es imposible Tu relación y la mía Pero te adoro en silencio Desde lejos vida mía Chiquita Así estás de trompuda O quieres beso La verdad Como deseo Estar contigo un momento Aunque sea cinco minutos Si no es más Con esos tengo Pero que estemos solitos Que nadie nos esté viendo Cuando me toca mirarte Me imagino tantas cosas Hago fantasias contigo En mi mente cochambrosa Y así me la paso siempre Eres mi pasión hermosa Eres mi amor platónico Eres la fruta prohibida Yo sé bien que es imposible Tu relación y la mía Pero te adoro en silencio Desde lejos vida mía Y así meiren Y así me dicen Que me castigue Dios, pero contigo Yo te deseo tanto, cuando vas a estar conmigo Mi corazón te quiere, y preguntan sus latidos Me dice que por qué, no puede estar contigo Voy a tener que hacer, algo indebido Para poder lograr, lo que tanto yo he querido Un secuestro de amor, hoy se me ha ocurrido Desahogaré mis ansias, que tanto he detenido Te amarraré las manos, el día del secuestro Y te ataré en la cama, de mi departamento No apagaré la luz, para mirar en tu cuerpo Quiero saber que eres tú, a quien conmigo tengo Chiquita, solo tendrás derecho a permanecer callada Te amarraré las manos, el día del secuestro Y te ataré en la cama, de mi departamento No apagaré la luz, para mirar en tu cuerpo Quiero saber que eres tú, a quien conmigo tengo Esta es la chica sexy Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica me para el ritmo Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica me sube el ritmo Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica empezó este ritmo Tubo, tubo, ea, ea Tubo, tubo, uh, ah Tubo, tubo, ea, ea Chica sexy, mamá Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico, esa chica se mueve suave, esa chica me toce ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico, esa chica se mueve suave, esa chica me paga ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica me sube el ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica me sube el ritmo Tubo, tubo, ea, ea, tubo, tubo, u, a Tubo, tubo, ea, ea, chica sexy, mamá Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico, esta chica se mueve suave, esta chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico, esta chica se mueve suave, esta chica empezó este ritmo Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esta chica se mueve suave Esa chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica metió este ritmo Tuvo, tuvo, ea, ea Tuvo, tuvo, u, a Tuvo, tuvo, ea, ea Chica sexy, mamá Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica metió este ritmo ¡Suscríbete! 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 Gracias.